¡Suscríbete al canal! Pues la pantalla, la TV donde estoy viendo Y bueno chicos, de este lado tengo mi computadora Que voy a mandar unos saludos, pero eso va a ser en el siguiente video O sea que después de este voy a grabar el camino Así que me van a ver con la misma ropa No vayan a pensar que no me cambié Pero bueno chicos, antes que nada Antes de proseguir con el video Les quiero invitar a ver Mi video de Ultimate Team Que ya subí en mi nuevo canal Que está apareciendo aquí en pantalla Así que nada más dale click ahí donde estaba la plantilla Y te voy a llevar directamente a mi otro canal Y al video para que te suscribas Y me apoyes que va a haber Ultimate Team ahí Así que nada chicos, una vez dicho esto Vamos a continuar, por cierto miren ya Desapareció el video y ahí está la plantilla Así que vamos a continuar Con Best Champions Estamos en octavos de final chicos Y Afortunadamente Estamos teniendo aquí Disculpen que aquí tengo el micro A ver Tranquilidad Ahí está Bien Pues resulta que estamos aquí Miren nos toca contra Chelsea Bueno ahí está la tabla No Ya la analizamos creo en el video pasado Pero de lo contrario la vamos a volver a analizar Manchester United contra Boca Juniors Real Madrid contra Bayer Leverkusen Chelsea contra Pumas El de allá no sé cómo se llama Va contra Juventus Creo que es internacional O no me acuerdo cómo se llama Manchester City contra Tampoco no sé cómo Cómo se llama el equipo de allá Después tenemos a Barcelona Frente al Bayern Múnich Ajax contra Milan Olympic contra el PSB Así que ya está chicos Ahora vámonos con el partido Es un partido Ya saben que es un partido No hay más Es sí o sí Pasar o pasar Y qué más Nada más Así que nada chicos Tenemos que pasar Los partidos simplemente es uno Ya la final ya es ida y vuelta Así que vamos a ver cómo nos va Por cierto Luis Fuentes ya se fue de Pumas Se fue de Présamo creo Se fue al Monterrey Vamos a darle Ya saben que no tenemos entrada aquí Por alguna razón extraña de la vida Le bajamos tantito con el control Bueno Está lloviendo Vamos a dar un buen partido América contra Chelsea Miento que mi cabello se baja Vale vamos a darle chicos Vamos a darle Bien 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 Vale Tenemos que hacer un buen partido Porque tenemos que pasar O sea no puedo quedar eliminado aquí A los cuartos de final Ya pasamos al menos que Que me quede eliminado todavía En semifinales Todavía te creo Pero en cuartos Uy 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 se pasa Vale Vale Tranquilos Ahí está Pasamos el balón tranquilamente A ver No 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 Frena 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 bien Bien acá abajo Tenemos ¿Sabes? Uy Vale Uy La recuperamos Pero Vale abajo No 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 Abajo hombre ¿Qué haces? Vale Uy Tal vez en Ultimate Team No vean gameplays Así como los que están viendo Ahorita chicos Con la cámara Pero Están padres O sea Poco a poco chicos De hecho la cámara Ya manda fallando No sé si No sé si después Vaya yo a seguir Subiendo videos así No estoy seguro chicos Pero bueno Aquí estamos ya Contentos y felices Por cierto chicos Ya que estamos en Pumas Eh Ven que tenemos El modo director en PES Lo que pasa chicos Madre mía Que no va No voy a poder subir ya Ese juego Bueno si voy a poder subir Ahí está Ahí está Y se adelantan Que tiro No voy a poder subir chicos Disculpen también Si estoy viendo acá Es que acá llevo el contador De cuántos minutos Vamos grabando Eh ¿Qué les estaba diciendo? Ah si no voy a poder subir Ahorita el juego Porque tuve que formatear Mi PC Para que me compartiera internet Para jugar en Ultimate Team Ya que el modem No comparte Este internet Que buena Que buena Uy ¿Quién se atravesó? ¿Qué dices? Pero bueno Como les decía El modem No comparte internet Simplemente por cable Y como tengo tutoriales Le chequeé Digo Ah este tutorial Me ha de servir Y le chequeé Y si chicos Me funcionó Pero en Windows 10 Simplemente me compartía El internet Por 10 minutos Y se desconectaba Y los partidos De Ultimate Team Duran Bueno 13, 15 minutos Más mis wiguadas Pues ya se hacen Más de 20 minutos Chicos Como los han visto Como vieron El de Ultimate Team Que subí en este canal Pues No chicos Entonces Eh Lo más recomendable Es Windows 7 Chicos Para este tipo de problemas Para este tipo de De inconvenientes Así que tuve que formatear Mi PC Y se me fue Todo chicos Tanto El PES 2016 Como el 17 Entramos bien Así que Los voy a volver a descargar Chicos Que se entro más cagado Y este Y los voy a volver a subir De hecho La carpeta Konami De todos los datos Los tengo Los pasé en una En un pendrive En una memoria USB Este Y o sea Cuando instale yo el PES Y le haga yo Todas las actualizaciones Que le hice Y le ponga yo Esa carpeta Konami A documentos Pues ya Va a estar Nuestro progreso Guardado Y vamos a seguir Normal chicos Ya saben que Nuestro objetivo De La carrera De PES En Pumas Es llegar Al mundial De clubes Y si Y si llegamos Hasta allá Y Y ya llegamos Hasta allá Y ganamos Si ustedes quieren Uy Seigo subiendo El video De la serie Si no ahí termina Chicos Ya tenemos Tenemos a GC Mario Godse Douglas Costa Cristiano Ronaldo Tenemos Me habían pedido A Messi Así que voy a hacer Lo posible Por traer a Messi Y tenemos a Curto A un gran portero Aunque a veces Se les pasa Pero nada Chicos Ah por cierto El portero De Bueno Esos videos No sé si ya los Si ya los vaya yo Subir No yo digo que no Pero el portero De PES De Ultimate Team Se la rifa No lo conozco Pero se la rifa A ver ya Me voy a concentrar Al partido Para que Saquemos ventaja Porque está roñido Está roñido Se viene Se viene Se viene Se viene Ojo se viene Ojo se viene Mandamos el centro Es que no dejan Mandar el centro Luego que FIFA Como siempre Tarda mazo de tiempo En En subir Ve y este hombre Ya está cansado Verjón Vale A ver Tranquilidad Ahí No me digas Que es fuera de juego Manda al centro Ahí está Ves Pero tardas Mucho tiempo En dar el maldito centro Vale Manda al centro Tú ¿Cómo lo va a mandar Con Chafle? Manda al centro Controla Controla Bien Controla Atrás Allá Acá Bien 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 ¡Ay, britos! Que te atraviesas, hijo mío No, 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 no Ay, Dios, mi PC se está pagando De todos modos era Fuera de juego Ok A ver, vale Ay, Britos, qué pedo, güey No estás haciendo nada Te voy a tener que sacar al segundo time Vale Se viene Chelsea Se viene Chelsea El balón se pasa derecho 40 minutos ya no juego Y seguimos igual, chicos Ahí el director técnico de Chelsea Chelsea Bajo Bien, no, 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 no No encares, no encares, porque de por sí estamos bien manjos Para enfrentarnos A Chelsea Luego para que Uy, qué buena cubierta Jole, papi Vale, qué buena, qué buena Ahora sí mando al centro Ahí está el gol, ahí pégale, hijo mío Vamos Bien, eh, vamos a sacar a Britos Vamos a hacer una Seda de brazado Vamos, Britos, qué buena Se estaba pendejando ahí De hecho lo vamos a tener que sacar como al 70 Será de los momentos que repasemos el final del partido Seguramente Como no lo hubiese pegado, hombre Vale, Britos Tres goles en Best Champions Ojo con eso Ojo, cuidado Vale Nos vamos con ventaja Lo cual es buenísimo Como se baila la luz Se está doyendo Ahorita Últimamente Uy, ¿por qué? Porque hay mucho viento De hecho ya está aquí De al lado de acá tengo mi ventana Y estoy viendo Pero El viento parece estar tranquilizado Por un momento Vale Vale, picolado Muchos dicen como Estamos en la página de Pumas Ser de Pumas es que Que se vaya a Pilacios Palacios Picolín Palacios No sé, chicos Yo digo que ha portereado bien Pero Yo digo que merece estar en banca Y traer a otro Que obviamente que no sea Saldívar Así que Vamos a darle Vamos a darle Luego vamos a hacer cambios Continuamos, boys ¿Cómo hago los? Es que no A ver, ya Me voy a dejar de hacer mis pinche jugaditas Porque luego Por eso me clavan La fiesta de goles De Ultimate Team, chicos Madre mía Con eso Madre mía Va atrás Arriba Hacemos una vueltita ¡Ole, parce! Esa quería hacer hace ratito ¡Ole, parce! Ni que estuviéramos en Colombia Saludos para los de Colombia Si me ven Lo cual dudo muchísimo Ahí está Ahí está Ay, pero es que metes un pase Que no tienes Tranquilidad, hermanos Mira donde la había ¡Eh! ¡Eh! Anda al centro ya ¡Pum! ¡Fuck it! ¿Quién era? Verjón Ay, Verjón Ay, Verjón Vamos a meter ya los cambios Chicos Ya vamos a meterlos Britos nos dio el gol Pero no está jugando Adecuadamente Así que vamos a meter A Herrera Y Verjón Verjón Vamos a meter a Gallardo Y Más despuesito Metemos a Palacios ¿Vale? A Santiago Palacios ¿Vale? Puse técnicas Técnicas Corre jugador A segundo poste ¿Vale? ¿Y dónde está? Estorbar al portero No ¡Oh! Ya lo vi Allá arriba iba Creo que era Luis Fuente Vean A ver si se llega a ver El trayecto Cómo corre Allá Apenas alcanzó a ver Despeja, hijo mío Despeja, hijo mío Después Vamos a hacer Una misión, chicos En FIFA En En GTA Este De extraños y locos En el GTA V Vamos a ver Qué nos ofrecen En esos hombres Que he estado jugando La serie La campaña Y todo Pero No he jugado Extraños y locos Chicos No sé qué suceda Bueno, así nada más Una vez Donde tienes que ir A remolcar Con la grúa Obviamente Porque ni modo Que vayas a remolcar Con Con Uy Con la ambulancia Vale Ya lo estoy Actualizando Chicos Chicos Y me estoy Descargando Otros juegos Que vienen En la Play Store En el En la Store De la Play Estoy descargando Resident Evil 7 Chicos No sé si subirlo Completo O solo Un pedazo No te vayas Y estoy descargando El Hanging Algo así se llama Que es igual al Titanfall El Titanfall Lo iba a descargar Pero madre mía Pesa 43 Mega 43 43 Gigas Chicos No mames Idiota ¿Qué estás haciendo? Eso no se descarga Ni de cojones Fuera de juego Toma por culo Ay Herrera Ahí te vamos metiendo Chicos Se van acercando Viene una oportunidad Clara Abdol Abram González No se quiere ir De Pumas Tampoco Pero este hijo ¿Qué está haciendo? Tampoco Fidel Martínez Chicos No se quieren ir Yo Yo sé Yo sé Yo estoy informado No se quieren ir Chicos Pero ya depende De la directiva Otra vez va a empezar A vender a los buenos Por ejemplo Sosa ¿Qué hizo? Lo vendió Vamos Necesitaba dinero Pumas Lo vendió ¿Ahora qué? Falta que vendan A Britos Falta que vendan A ¿A quién más? A Berjón A Abram No mamen No los vendan ¿Y fuera de juego? Vete a cagar un mes ¿No? ¿Qué paseo ahí? Vale Pum Ah Martínez Vale Tranquilidad 70 70 70 Cállate wey Vamos a mandar Ahora a Santi Palacias ¿Dónde está? Aquí está Ay Dios Que me ahogo Vale Hasta que Ay Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vale Bien Arriba Ve 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 Uy Pensé que no había nadie Pablo Barrera Pablo Barrerín Es que esto es lo más parecido En buen fútbol Ah Pero métete Métete Eduardo Creo que era Eduardo La Deiz Herrera Demuestra por qué fuiste Lo están dejando solo Lo están dejando solo Lo están dejando solo Lo están dejando solo Se pasó Uy Se está salvando Pumitas Hazard Suban todos Boys Suban todos Creo que es la primera Que hacemos Un saque así Atrás Atrás Bien A ver Santi A ver Santi Pablo Que te den Mierda Se me está cayendo esto Aspiricueta Se escucha como algo de paleta Paz A ver arriba Eduardo Herrera Vale 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 Santi Vale Santi Vale Santi Vamos Si fue Santi Si lo acabamos de meter Santi Palacios Sus pinches tenis Tachos Bien fosforescentes A ese de Mírame a huevo Cuantos goles lleva Un gol en Best Champions Nada mal boys Nada mal El pendejo del Chelsea No ha hecho técnicos Verdad No ha hecho técnicos No ha hecho cambios Pues nada Sesfabricas Vale 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 Abajo Bien 82 Vamos Pablito No te canses No te canses Santi te la va pidiendo Pero métete Bien No No Vale Llevamos Aproximadamente 18 minutos 17 Entrando Uy A los 18 Que dices Nos estamos salvando De puro milagro Es porque Tenemos suerte Boys vale Adelántala ahí Ahí abajo Bien Si te metes Si te metes Si te metes Métete hijo mío Así como quieres Así como quieres Que te la dé Vale Ahí bien Ahí la recorta 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 Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you A ver Ahora sí Tranquilidad Abajo Abajo Arriba Se va Se va Deja que 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 se va No no se fue Madre mía Se escuchó un buen golpe Por aquí atrás Vale Qué buena Dale abajo Oye Tus pases de lujos Otro año Arriba Vamos Vamos Así Así tenemos que jugar Y tranquilos Tranquilos Todos Buena esa chicos Vean ahí Ya estamos Y vamos a acelerar Del otro lado Toma Taesa Portero Quien es el portero Creo que es Curtoa Creo No estoy seguro Vale Termina el partido Chicos Ganamos Vamos a ver Contra quien Nos toca Dos de la tarde Con 56 minutos Según Es el director Técnico De Pumas Siempre así Siempre así También el ¿Cómo se llama? Fax Se me fue su nombre El Pep Guardiola Pepe Guardiola Creo sí Vale Vamos a ver Contra quien nos toca Me pregunto Quien era su formación Quien era su portero Bueno ya digo que es Curtoa ¿No? Vale Voy a tener que silenciar Aquí por temas De copyright Vamos contra la Juve Madre mía ¿Es en serio? Madre mía Cuartos de final Contra Juventus Pues ahí está chicos Manchester United No en serio Bayer Leverkusen Le gana al Madrid ¿Qué dices? Bueno pues Manchester United Contra Leverkusen Pumas Contra Juventus Manchester City Contra Bayern Múnich Le gana al Barça 2-0 Ajax Contra el PSB Nada Así están los partidos chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden Regalarme su like Comentar Compartirlo con sus amigos En redes sociales En Facebook En Twitter Y nada chicos Yo soy su amigo PestGamer Y bayan a mi otro canal Échense una vuelta Los dejo El link Se los dejo en la descripción Del video Solo pájenle tantito Denle donde dice Mostrar más Se les va a desplegar Una lista Y el primer link Que vean ahí Va a decir Ahí link De mi otro canal Ahí le dan click Lo llevo a mi otro canal Y Se suscriben Si ustedes quieren Si me quieren apoyar Así que nada chicos Yo soy su amigo PestGamer Y esperen el siguiente Video